Cuando quieres una mascota, la hermana mayor Mira, mamá, un perito Ni se te ocurra que te voy a comprar esa cosa Pero, mamá, mira su carrito, está muy tierno No, 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 que no voy a estar cogiendo caca de perro, olvídame Pero yo voy a hacer todo por el perro No Pero, mamá No, esto Ay, perrito, yo te quería La hermana del medio Mamá, 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 mamá Ay, ¿quién quieres? Mira esta lata, está bonita para mascota ¿Qué lata de qué? Lárgate de aquí, vete a estudiar Ay, yo quería mirarte como mascota La hermana menor Ay, qué bonito perro ¿Quieres, amor? ¿Quieres el perro? Yo te lo compro ¿Qué pasa si quieres? Hija, también va a querer el gato El gato también está muy bonito, te voy a comprar No, mamá, soy eléctrica a los gatos No, 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 hija, tres gatos Mira esta gatita que está muy linda para ti Yo te la voy a regalar Mamá, ¿no crees que ella es suficiente? Nunca mucho para ti, cariño, yo te amo muchísimo Ok